Queridos amigos de Aprenda a Vivir Mejor, ¿qué creen? Estamos en Chignahuapan Puebla, un pueblo mágico. Entonces acá estamos en Chignahuapan y miren el árbol monumental que acaban de inaugurar o de prender. Entonces, este fin de semana fue la prendida de este árbol, que está hermoso, es un árbol que se ve desde la carretera entrando a Chignahuapan ya se ve. Este es el pueblo mágico de Chignahuapan. Este es el kiosco acá de Chignahuapan, es de madera, es un kiosco muy pintoresco, muy pero muy bonito de verdad, unos colores muy fuertes, está muy colorido. ¿Por qué es importante visitar el kiosco de Chignahuapan Puebla? El kiosco, estilo Bodejar, fue construido en 1871 y está hecho completamente de madera. Le da vida y color al centro de este pueblo mágico. Anteriormente se creía que el agua de la fuente era sagrada y pura para todo aquel que la bebiera. Este kiosco era usado por los músicos del pueblo, ya que la forma de su techo permitía que el sonido llegara lejos, fuerte y claro. Actualmente no está permitido subir a él, ya que no soportaría el peso de más de 20 personas y este se vendría abajo. En todos estos años, únicamente se ha retocado la pintura en dos ocasiones. Esta iglesia es de Santiago Apóstol, está también muy en relieve, unos colores muy fuertes, son como de madera, estas figuras, está muy bonita. También visitamos la iglesia de Santiago Apóstol, que es una iglesia que debemos acercarnos lenta y curiosamente a ella. Si bien la iglesia fue fundada en el siglo XVI, la fachada que ahora se ve de Argamasa fue diseñada y retocada entre 1752 y 1822. Y es el mejor ejemplo de ese barroco que los indígenas hicieron suyo, escondiendo a sus dioses dentro la retaíla de imágenes cristianas. Si se busca, se encuentran. Por ejemplo, Cláloc está oculto entre las frutas y relieves. Las gárgolas son serpientes que el silencio guardan, plegarias dirigidas a Quetzalcóatl. Arriba, en el tercer cuerpo, aparece Santiago Apóstol, en alto relieve, llevándose consigo toda la Edad Media, con su caballo y su espada desenfundada. En la torre de al lado derecho, se encuentra el primer reloj elaborado por la famosa fábrica Centenario de Zacatlán de las Manzanas. Y en el interior de la iglesia, aguarda sobre un altar neoclásico, la Virgen de la Asunción. Está acompañada por un par de retablos barrocos a los lados, dedicados al Sagrado Corazón y a la Inmaculada Concepción. Miren, queridos amigos, estamos en la iglesia de la Inmaculada Concepción, aquí en Chignahuapa. Es común, es común. Es único lo del pueblo. Este es uno de los templos más emblemáticos de acá, de Chignahuapa, en Puebla. La Basílica de la Inmaculada Concepción. Miren, este es el molde del busto de la Inmaculada Concepción. Con este es un molde de yeso y con este hicieron la Inmaculada Concepción, que es en madera de cedro. Es tallada en madera de cedro, está súper bonita. Miren, esta es la capilla de la Inmaculada Concepción. Es algo muy, muy bonito. A ver, díganos. Esta es la Inmaculada Concepción, la más grande de todo Latinoamérica. Hace 60 años ya existía la Inmaculada, hecha de pura madera. Madera de cedro. De pura madera de cedro. Es muy visitada por todos los visitantes de toda la República Mexicana. Y es muy, muy bella. La que esté más arriba, más, 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 mire su rostro. Casi le habla. Sí, sí, casi está viva. Mire, mire nada más. Y es muy milagrosa. La gente la visita por sus milagros. Por la paz que se encuentra aquí. Mire nada más. Mire nada más su rostro. Parece que habla. Parece que está viva. Y es la más grande de todo Latinoamérica. Es visitada por miles y miles de... De igresas. De igresas. Amigos y amigas de Aprende a Vivir Mejor, ¿qué creen? En esta ocasión vamos a poner el árbol de Navidad. Tratamos de que fuera a gusto de Jaycee. Y Jaycee quiso todo en rosita y unas caritas de unicornio. Ella eligió y ella escogió. Entonces, estoy haciendo a té con un lacito. Si ustedes tienen un cabro, un pedacito de alambre o algo así, yo a té, miren, estas esferas las estoy atando en un hilito, así, en un mecate, pues. Entonces, y fui haciendo diferentes, diferentes, este, miren, con diferentes lacitos. Estas esferas son de las de Chignahuapan Puebla, muy bonitas, por cierto, un brillo muy bonito. Entonces, estos son unos unicornios y que yo fui haciendo así. Entonces, yo voy a ir acomodando, miren, en estos huecos. Quiero así un tipo, tipo en diagonal o una sola línea para que se vayan viendo. A ver si me sale. Y Jaycee le está feliz porque estamos poniendo el arbolito de Navidad. Y este arbolito es dedicado a Jaycee. Jaycee fue su gusto. Ella eligió todo, todo, el camino de mesa, su bota, todo eligió ella. Entonces, estamos poniendo a ver cómo nos queda, amigos. Amigos, más o menos así está quedando. Miren, este arbolito es un arbolito que ya tenía de hace como dos años porque en mi anterior casa donde yo vivía tenía un espacio muy pequeño y lo anduve buscando un arbolito que estuviera un poquito más flaquito hasta que lo encontré, ¿no? Entonces, ahorita sigo con este arbolito porque me sigue gustando. Solamente ahorita le estoy acomodando así, así está quedando. Al rato, o bueno, ahorita voy a, a esta corona, es esta corona que ahorita quiero hacer, quiero hacer, le voy a poner luces y luego le voy a poner algunas otras cositas. Y ahorita les enseño cómo me va a quedar. A ver ustedes qué piensan y qué, si les gusta o no. Miren, esta es la corona que voy a poner en la puerta y así, así nos quedó. Miren. Pues más o menos, amigos. Ahí vamos. Entonces, así quedó. Y el arbolito, ¿qué creen? Miren, así ya va. Así el arbolito. Ya le puse estas ramitas doradas. Y va a ser así que Jaycee le eligió, les comentaba que Jaycee eligió lo de los unicornios. Que ni se ven los unicornios, pero bueno, miren. Quedaron medio. Así. Son los unicornios. Así quedaron. Así. Y esta es la corona y ahorita, ahorita les sigo enseñando a ver cómo nos va quedando, amigos. A la corona le puse, miren, estos angelitos. Esta noche buena que ya tenía de años anteriores. Y miren, este otro angelito. Unas esferas rojas. Solo le fui poniendo, esta también es una esfera, es un Santa Claus. Estos son unos muñequitos de, esto es un osito de peluche. Así, solamente así le fui poniendo, le puse la serie y es todo. Así quedó nuestro árbol de Navidad. Les dije, les comentaba hace un momento que este árbol fue en honor a Jaycee. Lo hice al gusto de Jaycee. Jaycee le eligió qué ponerle. Entonces, ella eligió este pie de árbol en rosa. También eligió estos unicornios, así en rosa y en azul. Y así, entonces, así quedó, así quedó nuestro árbol. Con estas esferas, que también ella eligió estos colores. Y esta, su bota, que también ella eligió, así la eligió. Entonces, esto fue en honor a Jaycee. En mesa de centro de la sala puse este nacimiento. Miren. Muy bonito. Y acá puse mi nacimiento. Es un nacimiento que también me gusta mucho. Mira. Así. Tengo ese nacimiento muy pequeñito. Muy bonito, muy bien hechicito. Ese es de Yadrón. Entonces, así. Y acá puse esta villa, pero, ¿qué creen? No la he, no, no la he, no le he puesto corriente. En mi escalera, así puse esta guía, esta guirnalda, con unos duendes muy bonitos. Miren. Así quedó. Y aquí también, alrededor de la escalera, sí le puse estas guirnaldas. Esta guirnalda, así, con luces, así quedó más o menos. Entonces, hasta ahorita eso es lo que hemos arreglado, lo que hemos puesto. Bueno, entre Jay y yo, esto fue lo que hicimos. Así más o menos quedó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!